A través del proyecto de accesibilidad al museo de la Gran Convención, las personas con discapacidad visual pudieron reconocer algunos de los objetos que se albergan en el mismo, para después recrearlos con arcilla. A través de este proyecto de accesibilidad al museo de la Gran Convención, nosotros buscamos crear escenarios didácticos para las personas invidentes y que ellos puedan conocer la colección del museo por medio de sus manos. Entonces lo que hicimos fue trabajar con arcilla, se le consiguieron unos elementos en icopor para que ellos los conozcan con las manos y después pudieran trabajar la arcilla. Eso fue una manera didáctica de que ellos conozcan los objetos de la colección del museo. Gracias a la iniciativa de inclusión realizada por parte del Museo de la Gran Convención desde la Monitoría Educativa y Cultural, las personas que pudieron acceder al proyecto se sienten agradecidas por las actividades desarrolladas. Pues para mí fue muy bonito, o sea, que nos tengan en cuenta, que nos hagan sentir parte de una sociedad, todo eso. Y qué bonito que nos incluyan en todas estas actividades y me gustaría que siguieran haciendo más actividades así, sí, como para uno recrearse, como para salir ya de ese ambiente, de lo común. Estas actividades que promueven la inclusión y que cuentan con el respaldo de la comunidad se seguirán desarrollando para que cada vez se genere mayor reconocimiento de los objetos e historia que posee el museo.